En la torre de Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados Hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados El más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel Támaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones Muertos de frío, la pasión de Gabriel Era nadar en el río, le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel